solo mentes ágiles son capaces de resolverlo a ver cuántos consigues tú me lo dices en los comentarios y no olvides de suscribirte al canal gracias 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 si te gustó el vídeo suscríbete al canal si no te ha gustado suscríbete al canal comparte así seremos más aprenderemos y disfrutaremos todo un saludo y hasta un pronto vídeo